hola qué tal queridos amigos espero que se encuentren muy bien yo soy tu amigo el gato de la azotea y miren me encuentro en la ciudad de méxico en específico en la basílica de nuestra señora de guadalupe porque me habían mandado un mensajito que por aquí hay muchos gatitos entonces me vine ay mira y bueno hay uno corriendo la verdad que están muy bonitos los acabo ahorita de ver acabo de acariciarlo y acabo de hacer esta esta toma para todos ustedes me habían dicho que hay muchos gatitos aquí miren aquí encontramos a un grisecito a un gatito que anda descansando no sé si lo alcanzan ustedes a ver miren y la verdad son muy así muy cercanos con las personas aquí es la capilla de las de los juramentos aquí en la basílica a un lado está la capilla del pocito y aquí es donde se encuentran estos gatitos miren por aquí ahí está otro gatito vamos a ver si lo alcanzamos enfocar si tú vienes para acá para la basílica no olvides visitar a estos michitos no olvides venir a saludarlos venirles a darles a darles de comer venir a darles una caricia miren ay qué bonito dicho cómo te llamas justamente gatito mira este es un amarillito con blanquito la verdad que está precioso la verdad que está chulo miren gatito pues aquí nos encontramos mira ya va otro caminando este gatitos está más grandecito la verdad hay muchos gatitos por aquí me los quisiera llevar pero aquí están en un ambiente pues muy bonito para ellos en un espacio muy grande donde pueden jugar donde pueden descansar donde pueden convivir con las personas porque las personas que vienen aquí a visitar la basílica pues muchas personas les dan de comer los cuidan los acarician miren aquí estamos creo que esta es la capilla del pocito a un lado de la capilla donde se hacen los juramentos está este jardincito y vienen por acá se ve una gatita que está hermosa esta gatita se ve pelutita esta gatita se ve esponjocita y aquí vemos a las personas que vienen a platicar con ellos que vienen a acariciarlos que vienen a darles comidita y la verdad de estos gatitos como que no están mal desatendidos porque están bien gorditos están bien esponjocitos están bien hermosos micho vente michito gatito mira no sé si lo alcanzan a ver ustedes amigos pero este gatito está precioso miren está bien peludito vente micho mire mira la colita la colita como la mueve parece que está feliz parece que está muy contento y miren esa es la capilla de los juramentos muchas personas vienen aquí a jurar por si tienen algún vicio para dejarlo pues es buena opción puedes venir tú a lo mejor hacer tu juramento y terminando hacer tu juramento puedes pasar a acariciar a uno de estos michitos que están aquí solitos que están aquí esperando cariñito miren tantas personas estas personas muchas veces lo vienen a acariciar vienen a jugar con ellos entonces esto es adentro de la basílica de guadalupe donde están estos michitos por favor ven a visitarlos por favor ven a acariciarlos nos vemos los y y y y y y y y y ¡Gracias!